Bueno, estamos filmando la pelota Que va a ser sorteada para los chicos de PIDA y Lucha Hola Bocha Un saludo para los chicos de PIDA y Lucha Y Lucha Vamos a sortear estas pelotas Hola Muy bien Vamos otra Vamos a Va Y la última ¿No va algo? Ahí está Muchísimas gracias Ricardo No te mandamos más Un saludo a los chicos Bueno, gracias